No me levantaré, te veré en tu alma alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarte. Tú no me levantaré, te veré en tu alma alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarte.